Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, aquí tenemos unas costillitas de puerco que vamos a prepararlas así con sabor asado. Vamos a hacer unas costillitas en asado de puerco, miren. Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos medias cucharaditas de tomillo, mejorana, bueno, esta es mejorana, tomillo, orégano, son cuatro hojitas de laurel, tenemos esas dos naranjas, una vamos a agregarle jugo y la otra la vamos a partir para agregarla así, para darle sabor. Aquí tenemos 150 gramos de chile guajillo, es chile guajillo, ¿eh? Tenemos la mitad de una cebolla y tres dientitos de ajo. Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos para preparar estas costillitas, este asado de costillas de puerco. Y pues vamos a comenzar, miren. Aparte vamos a poner sal para sazonar y pimienta. Bueno, pues aquí vamos a agregar las costillitas. Vamos a agregarlas. Vamos a mezcarlas y mientras vamos a poner a cocer los chiles aquí vamos a poner sal y pimienta para que nos cocine esta carne. Vamos a poner sal. Le voy a poner sal y ya saben que es a su gusto, ¿eh? Vamos a poner poquita pimienta también. Y vamos a tapar. Y pues ya es este, a cantar que ustedes estén poniendo. Vamos a incorporar aquí todo y luego vamos a tapar. Ya tengo el agua hirviendo para poner a cocer los chiles. Y los demás ingredientes los voy a agregar también ahí junto con los chiles. Vamos a tapar. Bueno, miren, pues acá ya está hirviendo el agua. Vamos a agregar los chiles. Ya estén aquí lavaditos. Ahí está ya el lavadito. Y pues aquí mismo vamos a agregar los ingredientes. Miren, vamos a agregar. Esta es la mejorana. Son medias cucharaditas, ¿eh? Este es el tomillo. El orégano. Las hojitas de laurel. Son cuatro, nada más. Miren, unas que están grandecitas. Vamos a agregarlas. Y vamos a agregar la cebolla y los dientitos de ajo. Así. Y pues vamos a esperar a que. Cosa todo esto. Déjenme incorporar todo. Bien, vamos a incorporar aquí todo muy bien. Y vamos a tapar. Y pues vamos a esperar a. A la carne también que se nos cocine. Bueno, miren, pues. Aquí seguimos con la. Costillitas, miren. Soltaron su juguito. Y pues vamos a esperar a que se consuma. Y pues. A mí me gusta que suelten así. Pues así ya nos quedan más granditas, ¿eh? Vamos a esperar a que se consuma su juguito. Miren, se soltaron bastante. Vamos a esperar. Ya los, al chile ya le apagué. Porque ahí está. Y. Olvíde decirles que agregué dos, dos tomates. Ahí. Ahorita lo van a ver. Ahorita que ya lo voy a moler. Bueno, pues aquí ya se están guisando, miren, ya. Ya se. Ya se están guisando, miren. Ya se continuó el agüita. El juguito. Y ya se están guisando. Entonces ahorita ya vamos a moler el chile colorado. Para agregarle. Vamos a esperar a que se nos dicen un poquito más. Mientras vamos a moler el chile. Bueno, miren, pues aquí vamos a agregar el chile colorado. Miren, les dije que agregué dos tomates. Aquí. Aquí van ya cociditos. Y pues si algún ingrediente aquí no les gusta, pues pueden omitirlo. Pero queda muy rico este asado, ¿eh? Así con costillitas o con la carne que ustedes gusten prepararla, ¿eh? Con la pieza de carne que ustedes gusten. Con pierna o con la que ustedes gusten. Vamos a agregar agüita de esta misma. Porque pues ahí está todo. Y vamos a moler. Bueno, miren, pues aquí yo ya voy a agregar el chile. Y así en este punto voy a dejar la carne. Y a ustedes, como quieran, el dorado que ustedes gusten, ¿eh? Miren, miren, voy a agregar aquí ya el chile. Y pues este platillo es muy rico para este día de las madres que tenemos aquí ya próximo. Miren, este platillo, pues, este es muy rico para este día de las madres que tenemos ya aquí ya próximo. Miren, un asadito con frijolitos de la olla, con arroz. Muy rico, ¿eh? Miren, aquí ahorita, pensé que estaba aquí la cuchara. Aquí ahorita vamos a rectificar la sal, nada más. Y ya vamos a dejar hervir unos 10 minutos. Y pues ya va a estar listo este, estas costillas, este asado de costillas de puerco, ¿eh? Vamos a esperar que esté hirviendo y luego ya rectificamos la sal. Miren, aquí vamos a agregar el juguito de naranja que tenemos aquí. Es una naranja y vamos a agregar estos aquí pues para darle saborcito con la cáscara de la naranja, ¿eh? Miren, así vamos a esperar a que esté hirviendo los 10 minutos y ahorita les muestro, ¿eh? Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro rico asado de costillas de puerco. Y como les digo, pues pueden prepararlo con la carne que ustedes gusten, ¿eh? Queda muy rico, miren. Vamos a apagar aquí porque ya, ya está. Ahorita le retiramos las cáscaras de la naranja. Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico asado de costillas de puerco. Y yo estoy acompañando con un arroz, miren, muy rico. Y pues ya ustedes si gustan prepararlo, lo van a preparar a comer con lo que gusten, ¿eh? Y pues ya saben, miren, este es un platillo para este día de las madres. Este, muy económico y muy rico, ¿eh? Bueno, pues espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos, darle like a la página y suscribirse. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.